El martirio redentor de una madre Toda buena madre que sufre la pérdida física de un hijo, es como que se le desprendiera parte de su ser, es como que la desolaran y le quitaran un poco de su propio aliento de vida, definitivamente que debe ser un gran dolor enfrentar una situación como esa, pero ese dolor puede convertirse en un martirio redentor si la madre acepta la voluntad de Dios en sus hijos, es un dolor que martiriza, pero redime, es un dolor que hace sufrir, pero rescata, es un dolor que trasciende a la libertad del corazón y le hace vivir para la eternidad, viendo con los ojos del amor lo que Dios en su infinito amor y misericordia ha contemplado y ha escogido para ese hijo. Hay hijos que necesitan ser arrancados de esta vida para asegurarles la vida eterna, ya que de lo contrario podrían perderse. Hay otros que son llevados porque han terminado su misión en esta tierra, misión que nunca comprenderemos por completo ni entenderemos su magnitud y alcance. Lo que es determinante es que se acepte con amor la voluntad del Padre Celestial, porque su voluntad siempre será mucho mejor que la nuestra. Para convertir el dolor de una madre en martirio que redima es necesario decir, hágase tu voluntad Padre, en el cielo, en la tierra y en mi corazón de madre. Toda buena madre aspira una vida larga en esta tierra para sus hijos, pero cuando le toque ya estar en la presencia del Señor y disfrutar de la gloria eterna, su maternidad se espiritualizará y entenderá que en los brazos del Señor es el mejor lugar donde podrá estar su hijo. Es la nueva maternidad de la bienaventurada, de esa que ya está en la presencia del Señor y valora tanto ese tesoro, que ansía compartirlo con su hijo si aún vive en la tierra, o entiende en ese momento la bendición que representó si su hijo llegó antes que ella a la presencia del Señor. Es un misterio más, que se alcanza entre más cerca estemos de Dios, y nos esforcemos por caminar hacia la santidad. La maternidad expresada en ese sentido se despoja de todo peso y apego humano y se transforma en las alas que dan libertad a la perfección del amor y a una inimaginable belleza. Hoy elevemos una oración por cada madre que sufre por su hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y en todos los corazones de las madres que lloran por un hijo, convierte su dolor en un martirio redentor. Te suplicamos. Todo está bien Amén.